Gracias. 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 Yo pensé que después de la fecha, voy a usar un poco de tiempo, y el color es mi favorito. Entonces, yo pensé que comenzamos con este look. Y es un poco heavy, así que si estoy cansado, voy a cambiar otro look a otro. Porque un poco de vestir es muy fácil. Pero estoy muy feliz, muy emocionado. No puedo creer que hoy es mi sangeet, mi D-Day. La segunda diciembre del final de mi D-Day. Y mañana va el último día. Pero no voy a ir para mi de la francha. Y yo sé que es miutions. No sé elrajz de la francha. Yo no sé, me diría que les prensé que se me quedara cá. Yo Alejandra está esperando, ¿no? ¿Me toques el próximo día? Sí, tu vengas. ¿Me toques el próximo día? Sí, el próximo día de la tarde. ¿Es la tarde? Tienes días, no se está pronto tukea hoy en día. ¿Cómo es la tarde? No es, ¿es tarde. Está cerca de haber tenido tiempo aquí. ¿Tienes algo pronto. ¿Tienes días mañana de tiempo? ¿Cuál es el día de hoy? Es un sorprendimiento. Tomorrow es el día de hoy donde estoy muy contento. Es un sorprendimiento. Hoy vamos a ver lo que va. Hay algo que está sucediendo. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Has tenido que ser especial? Oh, Dios. No estaba en el día de hoy. Pero ahora estoy muy nervioso. Es una buena sensación. Estoy muy contento. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? Sí, hay algo especial para él. Hoy y el día de hoy. Y estoy muy emocionado para dar ese sorprendimiento. No puedo decirlo. Pero... Hay mucho que decir. Pero... Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho ¿Puedes ver el padre? ¿Has visto el padre? ¿Has visto el padre? ¿Cuál fue el mehndi? ¿Cuál fue el mehndi? ¿Cuál fue el mehndi? Bueno, hasta ahora yo estaba formando a dhol Yo creo que cuando dhol se hace, me siento como en un festival algo que me ha pasado pero creo que la celebración ha empezado ahora No... mucho que lo haré Te daré rotor Pues esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.